Piencen a sus cartas para ver, pero nadie lo podrá lograr Mientras no me quiera buscaré, se va a dejar un casa para planificar A mi no me asusta mi potencia de la vida, es solo que se me para pancayar A mi no me asusta mi potencia de la vida, aunque esté perdido no me encerrará Mientras no me quiera buscaré, se va a dejar un casa para que se me para pancayar Mientras no me quiera buscaré, se va a dejar un casa para que se me para pancayar Lo que se atravese siempre lo brindaré